T-Rex Ranch T-Rex Ranch ¡Enjoy me! ¡Nunca me atraparás! ¡Y detengo a todos tus dinosaurios! ¡Los veremos! ¡El Dino Master ha vuelto! ¿Cómo que volvió? ¡Se está llevando a los dinosaurios! ¡Es terrible! ¡Quiere convertirlos en personajes virtuales para un videojuego! ¡Tenemos que volver al centro de control! ¡No te preocupes! ¡Tenemos que pensar en un nuevo plan! ¿De acuerdo? ¡Andando! ¡Y tiene una nueva máscara y disfraz! ¡Ya llegamos, Ranger LV! ¡El centro de control! ¡Cuidado! ¡Tu pierna! ¡Vamos a entrar y vamos a curar tu pierna inmediatamente! ¡De acuerdo! ¡Deprisa! ¡Hay que ir tras Dino Master y por los dinosaurios! ¡Cuidado, cuidado! ¡Entra ya! ¡Ranger LV! ¡Llegamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Oye, oye, oye! ¿Estás bien? ¡Tranquilo! ¡Mira, tenemos que ponerte en esa pierna una férula! ¡Una férula! ¡Sí, una férula! ¡Es como un palo que se adhiere a la pierna y le da más fuerza cuando está lesionada! ¡Ah, oye, oye! ¡Usaremos este bate de béisbol, ¿de acuerdo? ¡Será una férula un poco extraña, pero creo que va a funcionar! ¡Lo quiero! ¡Ven! ¡Vamos para allá! ¡Voy a caminar! ¡No, no, no! ¡Tiene que ir en tu pierna como...! ¡Oh, ya sé! ¡Usaré esto! ¡Siéntate en la mesa, ¿sí? ¿Estás listo? ¡Aquí voy! ¡Muy bien! ¡Va una vuelta! ¡Y... una segunda vuelta! ¡Bien! ¡Ya quedó! ¡Ok! ¡Ahora siéntate aquí! ¡Sí, eso es! ¡Ok! ¡Ahora sube tu pierna con la férula en la mesa! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Yo me recargo de DinoMaster! ¡Pero voy a necesitar usar el nuevo equipo de espías! ¿Entiendes? ¡Ah! ¡Está en la otra habitación! ¡Ahora vuelvo! ¡Ok! ¡Estoy allá! ¡Mira, Ranger LV! ¡Ya estoy listo para rastrear a DinoMaster! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué significa ese atuendo tan extraño? ¡Oh! ¿Este? ¡Este es mi nuevo equipo de espionaje! ¿Qué te parece, eh? ¡De color negro! ¡Sí! ¡Me voy a esconder en el bosque y DinoMaster nunca se dará cuenta cuando me acerque! ¡Oye! Creo que luces como los hombres de negro! ¡Sí, eso creo! ¡Sí! Bueno, oye, ¿sabes qué es lo mejor de esto? ¿Qué? ¡Que este botón de aquí activa la cámara en mis gafas y podrás monitorear todo desde aquí! ¿De acuerdo? ¡Es excelente! Ahora, tú vigilarás a DinoMaster con lo que vaya grabando. Y diviértete, ¿sí? Ok. Bueno, no literal. Solo vigila y yo encontraré a DinoMaster. ¡Eso! ¡Adiós! ¡Hora de ver la película! Con que sí, DinoMaster. Sé que estás aquí. ¿Dónde estás? ¿Qué esperas? ¡No te escondas! ¡Ven! ¡Esto es mucho mejor que ir al cine! ¿A dónde iba a ir ahora? ¿Estás viendo, Ranger LV? Entretenido, ¿no? ¿Arriba? ¡No! ¿Dónde está DinoMaster? ¡Rápido! ¿Qué esperas? ¿O eres gallina? ¡Sal ya, DinoMaster! ¡Te atraparé! ¡No sé! ¡Oh, oye! Parece un montón de barro. ¡Excelente! Tengo una idea. Esto va a servir como camuflaje. ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué le está pasando? DinoMaster no me reconocerá con este barro. Aquí voy. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Está muy fresco! ¡Excelente! ¿Aquí? ¡Oh, no! Con eso es suficiente. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Sí, estoy listo. ¡Eso es! ¡Oh, qué bien está quedando! ¡Eso es! Bueno, creo que se confundió. Tendré que avisarle. Le voy a llamar. ¿Me copias, Ranger Aaron? ¿Ahora qué es lo que quiere Ranger LV, eh? ¡Adelante, Ranger LV! ¿Qué te parece lo que ves en cámara, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues estoy usando este barro como camuflaje para que DinoMaster nunca sepa que soy yo. ¡Eso no es lodo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Tengo que limpiarme ahora mismo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con esto! ¡No! ¡No! ¡No es suficiente! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya estaba cerrada! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Pero qué divertido es eso! ¡Ok! Ok. Es hora de ir por DinoMaster. ¡Qué bien! ¡Vaya! Creo que aún tengo en toda la cara. ¡Oh, no! ¡DinoMaster está capturando más dinosaurios! ¿Por qué? ¡Me copias, Ranger Aaron! ¡Ah! Es Ranger LV. ¡Adelante, Ranger LV! Debes darte prisa. Dino Master ha vuelto. Está capturando a más dinosaurios. Sí, eso lo sé. Tuve un pequeño incidente y debí arreglarlo. Buscaré a Dino Master y recuperaré a nuestros dinosaurios. No dejes de monitorear desde el centro de control. Quédate ahí. Solo encuéntralo. Rápido. Está lleno de... Solo hay que limpiarlo un poco. Bien, Dino Master. Ya vine hasta aquí. Y me puse esto en mi cara. Ahora voy tras de ti. Esta vez no escaparás. Si mi blaster se dañó, estarás en serios problemas. No juegues con Ranger Aaron, ¿entiendes? ¿Qué es eso? Oh, wow. Parece una bolsa de basura de color verde. Hay que ver lo que es. Un minuto. Esperen. No es una bolsa de basura. No, definitivamente no. ¡Es un poncho! Sí, es el poncho que Dino Master estaba usando. ¿Me copias, Ranger LV? Sí, adelante, Ranger Aaron. Oye, encontré este poncho verde aquí por alguna razón. ¿Tú sabes algo? Sí, es el poncho que usaba Dino Master cuando yo lo vi. Justo antes de que escapara. Excelente. Significa que no debe estar muy lejos. Voy a buscarlo ahora. Eso es, eso es. De acuerdo. Pongamos esto aquí. Ok. Ahora sí, Dino Master. Llegó tu hora. Dino Master. Te acabaré con mi blaster. Oigan, es una buena rima Dino Master con blaster. Muy creativo. ¿Qué fue eso? Sí. Suena como una cuatrimoto. Está por aquí. ¿Ves? ¡Por allá! Voy por ti, Dino Master. ¡Ya te tengo! No hay salida. ¿Por dónde? ¡Allá! Sí, es por allá. Ya no oigo la cuatrimoto. ¿Por qué? Lo perdí. Un momento. ¿Qué es eso? Parece un maletín. ¡Es el maletín de Dino Master! ¡Aquí dice su nombre! ¡Allí está, frente a la cerca! ¡Lo atraparé! Debo estar callado. No quiero que se dé cuenta. Pero antes hay que rescatar a los dinosaurios. Ok, ok. Quédate allá, Dino Master. Tengo tu maletín. ¡Ya te gané! ¡Eso es! ¡Es el Dino Sapper! ¡Y lo tengo en mis manos! ¡Ya te gané, Dino Master! Voy a recuperar a mis dinosaurios. Espera y verás. ¡Ya llegué! ¡Vengan conmigo, dinosaurios! ¡El Stegosaurus ha vuelto! ¡Woohoo! Funcionó. Ahora, faltan los demás. Sí, claro. ¡El Apatosaurus! ¿Cuántos más habrá aquí? ¡Ah, queda uno! ¡Ah, por allá! ¡Los recuperé! ¡Dino Master me mira! ¡De acuerdo, Dino Master! ¡Esta vez no vas a escapar! ¡Los recuperé a todos! ¿Estás listo para esto? ¡Yo voy a ser quien te atrape! ¡Tiene un... ¡Zapper de repuesto! ¡Volveré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Desapareció de nuevo! ¡Uy! ¡Ese tipo siempre huye! ¡Ah! Veré qué le hizo a la cerca. Apagó los láseres. Tal vez pueda reactivarlos. ¡Ah! ¡Los apagó! Veré si puedo reactivar este. Intentaré repararlo. ¡Ah! Vaya. Creo que aún hay energía. ¿Dónde está mi gorra? ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Qué bien! Le avisaré a Ranger Elby lo del Dino Master. ¿Me copias, Ranger Elby? Adelante, Ranger Atom. Dino Master logró huir otra vez. No puede ser otra vez. Sí. Y no solo logró escapar otra vez, sino que también desactivó los láseres de la cerca, por lo que todo el sistema está inactivo y me llevará meses repararlo. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Dino Master no va a ganar. Tengo un plan. Vamos a mover a los dinosaurios muy, pero muy lejos de aquí. A otra parte, donde Dino Master no los podrá encontrar. Ahí estarán seguros. ¡Oh! Es un buen plan. Pero será mejor que regreses al centro de control ahora mismo. Tenemos una situación que resolver. ¿Una situación? Sí, voy para allá. ¿Cuál será esa situación? ¡Oh, ya somos expertos en fogatas! ¡Se están cocinando excelente! Sí, eso veo. Me encantan las fogatas. Sí, esto es un gusto, Ranger Elby. Compartir este día despreocupados y estando lejos de todos esos dinosaurios. Déjame decirte que esta es una tarde perfecta aquí en T-Rex Ranch. Ajá. Sí, lo es. ¿Podrías decir que todo es perfecto? Perfecto. Simplemente perfecto. Una fogata, todo es tranquilidad, ¿no crees? ¡Oh, no, 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 no! ¿Por qué nos falta una historia de fogata? Ajá. ¡Oh! Sí, es cierto, es cierto. Historias de fogata. Es una idea excelente. ¿Conoces alguna? En realidad, sí. Entonces, cuenta tu historia de fogata. Te escucho. Estoy listo para escucharte. Silencio. Presta atención. Bueno, estoy poniendo atención. En el parque. Había dos Rangers. Para mí que estás improvisando. ¡Frente! La estás inventando. Por favor, tienes más imaginación. Mejórala. De repente... ¡Tenemos la cosa! ¡Ay! ¡Tenemos la cosa! ¡Bestia, tu sea! Ay, el B. Fue tu máquina de hologramas otra vez. Debes tener cuidado. Asustarme con eso no es justo. Eso no fue una historia de fogata. Ok, ok. Te diré algo, señor contador. Historias de fogata. Te escucho. Yo sí tengo una historia real que contarte. Esto te encantará. Se te va a caer el sombrero. Es una buena historia. Hace algún tiempo, en el viejo oeste, había un vaquero ladrón de bancos. Espera. Es la misma historia que me contaste en la fogata pasada. Ah, sí, algo así. Pero esta historia es diferente. Así que escucha. Voy a decirte lo que sucedió. Esta es una gran historia. Entonces, hay un vaquero que roba un banco. Y acaba de lograr un atreco perfecto. Acabo de visitar el banco local. Miren lo que tengo. Me fue muy bien. Suena vacío. No hay nada ahí. Ay, qué triste. Y aquí está el gran botín. Voy a tener que contarlo para ver cuánto pude robar. Quiero decir, cuánto me prestó el banco. Ay, no. Ya están aquí. No sé cómo, pero lograron encontrarme. ¿Me encontraron? ¿Qué hizo entonces? Se le ocurrió una idea muy rápida para esconder la evidencia. Pondré esto en la caja y enterraré en la caja para regresar por ella más tarde. Ay, qué listo soy, ¿sí? Sí. Uy, me deslareé de la pistola. No quiero problemas con eso. No, señor. Tal vez, también debería poner esta funda ahí. Ya está. Este pañuelo rojo también. Hay que guardarlo también. Sí, señor. También voy a guardarlo en esta caja. Ah, sí. Pondré mi fotografía favorita. Eres un hombre apuesto. Qué sonrisa. Pondré esta fotografía aquí. Y así, si alguien se encuentra con mi caja, que no lo harán. Sabrán que es mía. Pondremos el dinero ahí. Ay, parece que es mucho. Entonces, tendré que guardar solo las monedas. Ay, qué botín. Y ahora podré enterrar todas estas cosas juntas. Y le entré a buscarlas más tarde cuando no haya nadie molestándole. Espera, oye, oye. ¿Y cómo sabía dónde enterrarlo para poder encontrarlo más tarde? Bueno, la leyenda dice que tenía un pedazo de papel, por suerte para él, y dibujó un mapa para poder encontrar su tesoro. Muy listo, ¿eh? Bien, ¿con qué puedo dibujar? Ay, no tengo nada. Mire, ¿qué hay ahí? Me pregunto si ese viejo excremento de cerno me puede servir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, está fresca. Bueno, veamos. Entonces, un tronco de árbol por ahí, un árbol con forma de arco, creo que es suficiente. Un árbol en forma de arco, un tronco. Oh, mira, es encantadora y gran nube justo encima de donde está la caja. El mapa está listo. Todo apunta directamente a la X. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de no perder este mapa. Espera, si dibujo un mapa, ¿dónde lo guardó para que estuviera seguro? Era inteligente. Sabía exactamente dónde esconder el mapa y así asegurarse de encontrarlo. Soy un genio y hoy lo he demostrado. Al sorprendo, pondré el mapa en la caja y así no lo perderé. Voy a enterrarte igual que muchos vaqueros. Nadie va a encontrar a este pequeño bebé. Ven aquí, chiquitín. Un funeral exitoso. Me voy de aquí. ¡Ay, cielos! ¿Entonces logró escapar? No. La ley lo atrapó y entonces lo metieron al agujero. ¿Agujero? ¿Y eso qué es? Es una cárcel. Así se le dice. Encerrado para siempre. ¡Hola! ¿Qué hago aquí? No sé cómo, pero ellos me atraparon. Oigan, créanme, soy inocente. No hice nada. Ok, Ranger L.B. ¿Listo para hacer los malvaviscos? Sí, pero estos malvaviscos están muy pequeños. Es cierto. Desafortunadamente es todo lo que tenían en el supermercado. Estos son tiempos complicados. Hay que asarlos. Intenta no acercarlos demasiado. ¡Uh! La flama está grande. Con cuidado. ¡Uh! Entonces, ¿qué pasó con el vaquero robabancos? El sheriff lo tuvo encerrado por un tiempo y finalmente se dio cuenta de que tenía el tipo equivocado. Así que lo dejó salir. ¡Mmm! Están buenos. ¡Hasta luego, señor comisario! Me aseguraré de ser un buen muchacho. ¡Qué tontos! Si no creyeron, no pudieron retenerme. No encontraron ninguna evidencia. Voy a ir a buscar mi botín. Ahora encontraron mi botín. ¿Dónde está el mapa? ¿Pero dónde está el mapa? ¡Ay! ¡Qué tonto! Lo puse en la caja. ¿Ahora cómo voy a encontrar dónde puse la caja? Creo que fue aquí. ¡Ay, mis uños! Bueno. Solo queda una cosa. ¡Llorar! Oye, ¿y el vaquero robabancos encontró su tesoro? No. Él excavó durante meses buscándolo. Y nunca lo encontró. Eso dice la leyenda. Y nadie sabe por qué no lo encontró. Yo creo que su tesoro sigue enterrado, esperando a que alguien llegue a buscarlo y lo desentierre. ¿Qué? Ese alguien podríamos ser nosotros. ¿Qué quieres decir? No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que lo encontraremos con un detector de metales? Sí. Debe tener joyas de metal o monedas de metal o su pistola. Sí, creo que podríamos intentarlo con eso, pero dudo que lo encontremos. De todos modos, yo llevo la pistola de dardos tranquilizantes. Ajá. Pero si lo encontramos, necesitaremos algo para desenterrarlo. Lo tengo. ¡La pala! Ok, la pala funcionará. Entonces apaguemos el fuego e iremos a acabar. Ok, estamos listos. Ranger, el B, hay que apagar la fogata. No, 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 con agua. Eso iba a ser. Eso es. Ay, qué niño. ¡Wow! Ok. Oye, hijo, ¿pusiste la pala en la mochila? Ok. Ahí está el Tainonator. Vamos a subir. Iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Está bien. Oye, ¿dónde puse la llave? Oh, aquí está. Muy bien. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Es un Diloposaurus! ¡Lo es! Me pregunto, ¿qué está haciendo aquí? Tenemos que crear un plan para salir de aquí. ¿Por qué no manejas? Sí, pero el problema es que si empezamos a movernos, el dinosaurio se percatará del movimiento. Y va a escupirme ese ácido sobre mí. No quiero eso. Será igual que en la película. Y eso puede ser malo. Tranquilo. Necesitamos otro plan. Ya sé, ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Ok. Quiero que la saques con mucho cuidado, ¿ok? Con cuidado. ¿Agarro esto? Sí, eso también. Muy bien. ¡Sí! ¡Calma, calma! ¡Calma! Por favor, tranquilo. Muy bien. Ponte el cinturón de seguridad. Ok, Ranger L.B., tienes tu caña cohete de pescar. ¿Qué tal si la lanzamos en medio del lago para ver si atrapas algunos peces? Prepárala, L.B. Muy bien, campeón. Apúntala. ¡Disparo fuego! ¡Mira hasta dónde llegó! ¿Ves? Ya no necesitas saber cómo lanzar, ¿verdad? Solo lo enrollas. Espera, no lo hagas tan rápido. Si no lo haces lento, los peces no van a morder el anzuelo. ¡Ah, conseguí algo! Nada de nada. Ya, no te preocupes. Solo lánzala. ¡Fuego! Ese fue bueno. Casi matas a un pájaro de ese tiro. Empieza a enrollarlo. Creo que... ¡No lo puedo enrollar! ¿Qué pasó? Espera, mira, creo que atrapaste algo. ¡Ahí está! ¡Lo ve! Despacio, no debes arriesgarte a perderlo porque es un pez muy grande. Yo sé que es algo grande, un pez enorme. ¡Qué rica estará la cena de hoy! ¡Sí, ahí está, mira! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es eso? ¿No era lo que yo esperaba? Eso no es un pez. ¡Es una botella! ¡Tómala, tómala! ¿Por qué tiran basura en el lago? ¿Qué estaba haciendo en la botella en el lago? Bueno, eso sucede a veces. Atrapaste una botella. Oye, ¿qué hay en la botella? Oye, ¿ya viste? ¡Es un mensaje en la botella! ¡Tenemos un mensaje en la botella de refresco! ¿Te parece bien si la abrimos? ¡Uy, lo logré! ¡Cuidado! No sé qué es esto, un corcho. Extiende tu mano y te daré la nota. ¡Uh, qué tal! ¡Ahí está! ¡Qué dirás! ¡Oh, impresionante! ¡La abriré! ¡Ábrela! Tiene un mensaje. ¿Qué es lo que dice? ¡Oh, sí! Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, en un tronco hay que armarlo. Espera, espera, espera. No creo que lo hayas leído bien. Creo que hay que cantarlo. Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, en un tronco hay que armarlo. ¡Sí! Oye, eso suena como esta canción que cantaban en la Dino Escuela. Escucha, cuando haces algo, algo y llegas a hacer algo, Dino... ¡Ay, no creo, hijo! No lo creo. Bueno, no. Oye, ¿sabes qué es esto? ¿Qué? Es una pista de un rompecabezas. Por eso decía que hay que armarlo. Hay que resolverlo. Si tú estás cocinando y se te antoja un perro asado, ¿en un tronco asarlo? Si habla de un tronco, quizá pueda servir para una fogata. A mí se me ocurre eso. Entonces, si le encendemos fuego, podríamos cocinar algo. Aunque no sé qué cosa. Oye, Aaron, ¿y qué tiene que ver el perro? ¡Pero lo tengo, lo tengo! ¡Un hot dog! ¡Oh, perro caliente, sí! Tenemos fuego y un tronco. ¡Un razón, eso era! Aunque no sé cómo podríamos juntar todo esto. En una fogata. Ok, entonces hagamos una fogata. Bien, rápido, llevemoslo a la fogata. ¡Rápido! Oh, espera un minuto. ¡Es un espinosaurus! ¡Lo veo! ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí antes de que el espinosaurus nos atrape! Ranger, el B. ¿Dónde está el campamento? No lo sé. Debemos estar atentos porque podría haber un dinosaurio corriendo por aquí. Sigamos avanzando. ¡Uy, qué fue eso! Oye, mi dardo tranquilizante no se disparó. Ok, sigamos. ¡Aro, por cierto! ¡Qué torpe! ¡Me disparaste! Te disparé el dardo en la pierna, el B. ¡Eso duele! Bueno, ¿pero estás bien? Sí, estoy bien. Ok, solo trata de sacudirlo un poco. ¡Oye, ahí está! ¡Esa es la fogata! ¡No es! Con cautela. Aquí vamos. Sí. Mira a tu alrededor. Revisa si ves una nota en algún lugar. No, no hay nada. Al ver la mecha de aquí, me recuerda que si vamos a cocinar más tarde, deberíamos prenderla de una vez. Es cierto. Lo voy a hacer. Aquí traigo el encendedor para hacerlo. Muy bien, ya está prendiendo. Soy un experto en esto. Sí, eso veo. ¡Espera un minuto! ¡Esa es la carta! ¡No, no, no! ¡Esa es la nota! ¡La pista! ¡No, sácala! ¡Sácala de ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Sácala! ¡Está caliente! Ahora, mejor voy a guardar esto. Casi quemo el mensaje. Dice, si tú estás acalorado, algo fresco como helado, donde hay agua... Espera, recuerda que hay que cantarlo. Vamos a darle la intención correcta. Cierto. Si tú estás acalorado, algo fresco como helado, donde hay agua, ve a buscarlo. Ay, ¿por qué hicieron estas pistas tan complicadas? Si tú estás acalorado... Hoy hace calor, ¿no es cierto? Es un día muy caluroso, ¿no? Ok. ¿Dónde hay agua hay que buscar? No sé qué sea. Refrescar. ¿Podría ser un rociador? ¿Qué podría ser? ¡Uy, ya lo tengo! Si quieres enfriarte, hay que pensar que tenemos que ir a donde hay agua. Yo sé dónde hay la manguera. ¡Entonces eso es lo que era! Sí. Tomemos la pista y vamos por la manguera de agua. Ok. Voy a guardar la pistola de dardos. ¡Corre, hijo! ¡Vien, apresúrate! Sí, lo sé. ¿Todavía está dormido por el dardo que te disparé? Sí, tengo que arrastrar el pie. ¿No lo sientes todavía? Está adormecido. Ok, no veo ningún dinosaurio por aquí. No hay ninguno. Oye, ¿dónde está la manguera? No la ves. Está ahí, enfrente. Y tiene el rociador puesto. Ajá. ¡Elby! ¡Me mojaste todo! ¡Oh, no! No quise hacerlo, Ranger Arrow. ¡Oh, mira cómo me dejaste el bebé en el pecho y me mojaste el brazo también! Bueno, eso quería refrescarme, ¿no? ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Otra frase. Creo que es la siguiente pista. Sí. Ok. Si tú tienes que correr para encontrar papel, ¿sabes dónde? Encontrarlo. Ok. No, esto está muy difícil. Si se trata de correr, yo lo haría por, no lo sé, un T-Rex o quizá algo como eso. Entonces, si vemos a un T-Rex corremos, ¿pero qué otra cosa nos haría correr? No sé. Espera, espera, espera. Hay veces que yo... Ok, lo diré. Necesito correr al baño. Y en el baño hay papel higiénico. Todos lo usamos. Eso es. Entonces, si vamos al baño, podríamos encontrar papel, ¿no crees? ¿Qué cosa? Eso no tiene sentido. Bueno, es una simple suposición, pero podríamos ver. Oye, vamos adentro al baño. ¡Corre! ¡Qué sigo! ¿Esto qué es? Mira, este es un incinerador de papel de baño. ¿Incinerador de papel de baño? Sí, así es. Esto lo convierte todo en cenizas. Oye, ¿y la pista? ¿Dónde estará? ¿La pista? Hay una pista. No, no está aquí. ¡Pistita! ¿Será esto? ¡Ahí está! ¡Es la pista! ¡Sí! Quítala de ahí. Bueno, está bien. Quiero ver qué dice. ¡Arráncala! Veamos. Veamos si tiene algo. Mira, veo un dibujo. Parece un dibujo. Sí, eso dije. ¿No escuchaste? Pero las demás no tienen dibujos. ¿Qué es esto? ¡Sí tienen dibujos! ¡Todas tienen! Espera un minuto. ¡Es un rompecabezas! ¡Tienes razón! ¡Es un rompecabezas! ¡Rápido! ¡Llevémoslo al laboratorio y animémoslo! ¡Corre! Bueno, Ranger LV, ¿está todo listo? Sí. Bueno, vamos a ver si podemos resolverlo. Ajá, esa va ahí. Esta otra por acá. Oye, ¿qué estás haciendo? Y está justo aquí. No creo que se vea bien. Está todo revuelto. Hay que intentarlo de otra forma. No sé por qué. Esta aquí. No, creo que tampoco. Hay que acomodarlo diferente. Creo que así queda mejor. Veamos. ¿Y ese? Sí, ese va ahí arriba. Definitivamente. ¡Ahí está! ¡Eso es! Oye, Lvi, ¿qué es? ¿Tú sabes? Es un triceratops. ¿Un triceratops? ¡Claro que sí! ¡Un triceratops! Entonces, ¿este es el final de la pista? ¿Reunir las partes del rompecabezas? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué chiste tiene? Ah, yo lo tengo. ¿Qué? ¿Qué es? Yo creo que quieren que juguemos con nuestro triceratops. No, no creo que sea eso. Mira, si no es un dibujo y no es un juguete, solo nos queda otro triceratops. Y ese está en el parque. Es cierto. Vamos a buscar a los triceratops. ¿Qué estamos esperando? ¡Hay que ir! Bueno, Ranger Lvi, nos estamos acercando a los triceratops. Oh, sí. Hay que estar preparados. ¡Ruari! Muy bien. Oye, quizá estaba pensando que no necesitemos los dardos para sedar al triceratops. No entiendo. Porque es un herbívoro. Aunque nuestro triceratops a veces es un poco enojón. Y malhumorado. Solo hay que tener cuidado, Lvi. Ok, ok. ¿Dónde está el triceratops? ¡Triceratops! ¡Sí, ahí está! Ah, me equivoqué. Solo es un letrero. Solo era un letrero. No es el triceratops real. ¿Qué hay detrás? Oye, mira, parece que hay algo ahí. Uh, ¿qué será? Encontramos algo importante. ¿Tú crees? Es una bolsa. Y muy bonita. Sí, está muy pesada. Me pregunto qué tendrá. Uh, mira, tiene un mensaje. ¿Qué es lo que dice? Han completado el rompecabezas. Aquí está su premio. ¡Ey, tenemos el premio! ¡Eso es! ¡Eso mismo es el rompecabezas! ¿Escuchaste eso? No sé lo que era, pero sonaba aterrador. Rápido, apresúrate. Regresemos al centro de control. ¡Mi piernita! Ok, ok, ok. ¿Qué hay aquí? Veamos lo que hay en la bolsa. Podemos verla tranquilos aquí. Ya estamos a salvo. Uh, eso se ve lindo, ¿no? ¡Oh, qué tal! ¡Dinomontros, máquina! ¡Me encantan! ¡Eh, parecen divertidos! Oye, ¿te gustaría si probamos hacer una carrera con ellos? ¡Sí! ¡Yo te sigo, vamos! Entonces, ¿cuáles vas a escoger, campeón? Ok, quiero al Carnotauro, Spinosaurus y T-Rex. Creo que yo me quedaré con el Tiranodonte, el Dilophosaurus y con el Triceratops también. Bien, veamos qué tan veloces son. Son carritos de fricción. Entonces, yo ya estoy listo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Corre! ¡Oh, sí! ¡Ganaste la primera ronda! Voy a ganarte esta vez. ¿Listo para correr? ¡Listo! ¡Y corren! ¡Oh, sí! ¡Gané yo! ¿Por qué? ¿Está bien? Estamos empatados. Triceratops, hazlo por mí. En sus marcas. ¡Listos ahora! ¡Oh, no! ¡Gané! ¡No, no! ¡Yo gané! ¡Sí! Ranger L.B., ¿quieres ver qué otras cosas tienen? Se ve muy interesante. ¡Uy, uy, uy! Espera, espera, espera. Creo que será mejor que abramos esto en el laboratorio. Entonces hay que ir... ¡Andando! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Chu, chu, ru, chu! ¡Randy, ¿estás listo para ver lo que tenemos en la bolsa? ¡Sí! Ok, ya estoy listo. El misterio será revelado en tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¿Qué son? ¡No lo sé! Es una cabeza de T-Rex para armar y un terodáctilo también armable. ¡Oh, esto es impresionante! ¡Oye! Me parece que son como de origami. ¿Cuál quieres hacer? ¡Ah! ¡Oh, wow! Yo quiero hacer el terodáctilo. Ok, yo haré el T-Rex. Hagámoslo juntos y veamos a quién le queda mejor. ¡Este está bonito! Ok, Ranger LV, tenemos nuestros origamis de dinosaurios terminados. ¿Qué dinosaurio es ese? ¿Es un terodáctilo? No sé. ¡Ya está muy de sus alas! ¡Oh, cierto! ¡Me gusta! Oye, gíralo para que podamos verlo desde diferentes ángulos. Es como si su cabeza estuviera lista para atacar. ¡Ay, no! ¿Sabes qué? ¿Qué? Puedes ponerle un hilo y colgarlo en el techo. ¡Oh, eso haré! ¿Gusta? Esto es lo que tengo. ¡Una enorme cabeza de T-Rex! ¡Qué dientotes! ¿Ya viste su lengua tan larga? ¿Asusta, no? ¡Oh, sí! Esto está acondicionado para poder montarlo en la pared y que quede como trofeo. Me parece un gran detalle. ¡Sí, a mí igual! Bueno, llevemos esto al centro de control y exhibámoslo. ¡Ajá! ¿No sé cuál quedó mejor, el tuyo o este? Mmm, el mío, claro. Empate, que sea un empate, ajá. Porque fui de volar. ¡Ahora mueve sus alas hacia el centro de control! ¡Sí! ¡Ahora mueve sus alas hacia el campo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ese es un anosauros? ¡No! ¡Ese es un apatosaurus! Y creo que al parecer está contento. ¡Qué gusto! ¿Escucha, Park Ranger, el beat? ¿Sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo a volar el dron transportador de diosaurio. Por favor, nunca podrás volar esa cosa. Por eso está en un piloto automático. Mantiene a los dinosaurios en su lugar. ¿Cómo que no? Yo soy bastante bueno en esto. A ver, espera. Creo que veo uno arriba de ti. Y se dirige hacia donde estás. ¿En serio? ¡No puedo verlo! ¿De dónde voy de aquí? Regresaré al centro de control. ¡Aquí está mi mochila! Te veré en el centro de control. Ok, espera. Veo algo. Creo que ahora viene hacia mí. Mejor me voy. Me esconderé. Te veré en el centro de control. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más hay esto? Esto sí me gusta. ¿Qué sé qué hacer? Una pistola nerd. Apuesto a que derriba al dron con esto. Ok. ¡Fallé! ¡No te muevas! ¡Fallé! ¡No, no! ¿Crees que puedes escapar? Tentaré hacerlo de nuevo. ¡Queda uno! ¡No me escapas! ¡Volví a fallar! Así nunca saldré de aquí. ¿Qué otra cosa habrá guardado el día en mi mochila que me sirva para distraerlo? ¡Un jeep de radiocontrol rojo! ¿Cuándo el control? ¡Súper! Bien. Creo que puedo usarlo para distraer al dron y así escapar. Y me pregunto si el dinodrón seguirá al jeep. Lo intentaré engañar. Excelente. A ver si funciona. Ok. Lo intentaré. Muy bien. Confío en ti, pequeño. Sé que lo harás. Puedes engañarme. No. Mejor regresa. Qué triste. No resultó. ¿Qué más habrá guardado el día en que sea de ayuda? ¡Guau! ¡Miren esto! Es un Tiranosaurus rex híbrido de Jurassic World. Me encanta. ¿Hace ruido? Yo quiero. ¡Uh, sí! Creo que estoy pensando en un plan. Será sencillo. Creo que sé cómo deshacerme de ese dinodrón transportador. Me di cuenta de algo. Voy a usar mis binoculares. Ahí está. ¡Ajá! Sí. Es lo que creías. El dron quiere transportar un dinosaurio. Tené una idea sobre cómo usar al T-Rex para engañarlo. Voy a sacarlo de la cara. ¡Qué bonito está! ¡Excelente embalaje! Partes híbridas. Aunque es un híbrido. Miren los detalles. Lo de las piernas, los brazos y... ¡Uh! ¡Esto le encanta a los niños! ¡Está increíble! ¡Tiene espinas! ¡Me encantó! ¡Qué cool! Espalda con espinas. Por eso es un híbrido. Es la mezcla de dos dinosaurios. Pero creo que sí parece un T-Rex y funcionará para engañar al tronco. ¿Y dónde está mi jeep? ¡A control remoto! Muy bien. ¡Esto irá! Sí. Lo bueno es que siempre tengo un plan para salir de cualquier situación. Sí, muy bien. Ahora... Oye, cálmate. Muy bien. ¡Excelente! Veamos si el dron cree que este es un T-Rex de verdad. Si funciona, será impresionante. Hay que intentarlo. Espero que el dron lo persiga. ¡Oh, oh! Pesa mucho. Ahora sí. ¡Hazlo, hazlo! ¡Ya! ¡Está mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No estás viendo! ¡Lo hizo! Ay, no, un dinosaurio Ay, ¿por qué? Va a trasmeir Déjalo, déjalo No, era hora de irme Barca quiere el fin Merecísele él, voy para allá Pero antes, guardar y todo esto Entra, entra, entra Adiós Bonito disfraz, Spark Ranger, soy Ojalá las sirenas fueran reales Gracias Son verdaderas Ellas quieren que pienses que no lo son ¿Y ustedes qué opinan de mi disfraz de vampiro? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que sí les gusta mi disfraz de vampiro ¡Wow! ¡Esos dientes son grandes! Sí, pero sin morder Los dinosaurios ya nos han mordido bastante ¿Podrías ganar el concurso de disfraces del Park Rangers? ¿Un cavernícola? ¡Sí! ¡Un cavernícola valiente! ¡Ay, está lindo! Eres todo un galán, ¿eh? El plan es repartir dino dulces de Halloween que he hecho para los dinos Es como un dulce truco, pero al revés ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡Alto! Antes de irnos, tengo que contarles una historia espeluznante De dónde vengo Esa es la tradición Pero no es tan espeluznante, ¿verdad? ¡Vámonos! Ok Esta es la historia del hueso de la mala suerte Había una vez una Park Ranger llamada Mildred Ella trabajó en el Dinoparque de Inglaterra Era Halloween y ella estaba haciendo su guardia de dinosaurios Cuando de pronto encontró un hueso semienterrado Sabía que debía registrarlo Pero era demasiado tentador para mostrárselo a sus compañeros Lo desenterró y... ¡Lo guardó! Y tan pronto como se alejó, empezó a tener mala suerte Se le cayó su bebida Se golpeó el dedo del pie Y luego... ¡Un T-Rex la persiguió! ¿Un T-Rex la persiguió? Supongo que tendrías mala suerte Pero... Nunca dejó de perseguirla Hasta que se deshizo del hueso Y una persona del parque lo recogió Y esa tuvo mala suerte Y hasta hoy... La mala suerte se transmite a quien tiene el hueso Así que la leyenda dice que... Si recoges un hueso de dino en Halloween Te... Dará... Mala... Suerte Buena historia, Park Rangers ¿Oí? Una historia real Nah... Eso no puede ser cierto Como digas Como digas Vamos a repartir dino dulces ¿Nos vamos? ¿Y los paleontólogos? Ellos desentierran fósiles todo el tiempo Sí, pero no en Halloween ¡Ey, ey, ey! ¡Miren! ¿Qué es eso? Vamos a descubrirlo ¡Cool! ¡Un dino diente! No, no, no Por favor, no lo toques ¿De verdad quieres comprobar La leyenda que nos contaron? En realidad es un diente No un hueso Todo está bien ¡Wow! ¡Qué diente! Creo que hay que dejarlo ahí Por si acaso Sí, pero este tiene algo especial Creo que voy a tomar una foto Para mostrárselo a la Park Ranger Naomi Luego lo devolveré Está actuando un poco raro Sí, yo también pienso lo mismo ¿Qué es esto? Ay, no, es la mala suerte Tenías razón, Park Ranger Zui ¡Oh, no! ¡Hay que volver a enterrarlo! ¡Oh, raptosaurio! ¿Por qué no me hicieron caso? ¡Gigantosaurio! ¡Corre! ¡Mami! ¡Ten, ven a enterrarlo! ¡Nosotros nos encargaremos del dino! Sí, 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 sí ¡Ay, entonces yo lo iré a enterrar! ¡Yo solito! ¡Rápido! ¡Detrás de ese árbol! ¡Ay, porque siempre me pasa lo peor! ¡A mí! ¡Ah, qué diente tan más grande es este! Y apuesto se verá bien con mi traje Podría, no sé, tomar una foto Y así seré el rey vampiro Con el colmillo más grande de la historia Hola, Park Ranger Aaron Dime, ¿qué pasa? Los sistemas se cayeron Mejor revisa los corrales ¿Qué? Ah, sí, lo comprobaré ¡Ay, no! ¡El sistema falló! ¡Y viene una estampida! Será mejor que avise a los otros Park Rangers que huyan Y luego saldré corriendo Gracias, Park Ranger Aaron No hay problema, nos vemos Sí Mejor primero correré No se va a ir ¿Por qué está aquí? Está muy lejos de su comida Es por el diente Mala suerte, te dije ¡Oye! ¡El Dino Electro! ¡Ah, sí! ¡Ahora es que regrese! Sí No Ok Ya cambió la suerte ¿Sabes qué? Vas a tener que hacerlo, Park Ranger Asher Pero soy muy grande Podría verme ¡Esa roca! Voy Corre Hazlo Sí Sí ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Palk Rangers! ¿Me copian? Hay una estampida en su camino Regresen al campamento base Repito Regresen al campamento base ¡Vámonos! ¡Corramos! Todos los sistemas han fallado ¿Qué? Las rejas no están funcionando Vayamos a encenderlas manualmente Oye ¿Dónde están los dulces para Halloween? ¿Qué? ¿Se han ido todos? ¡Ah! Ok Tenemos que enterrar ese diente ¡Ahora! Tú ve a hacer eso, Park Ranger Asher Y nos encontraremos allí Hay que encender esas vallas manualmente Yo te cubro Gracias ¡Diente tonto! ¡Todo por tu culpa! De hecho, esto... Iría perfecto con mi disfraz de cavernícola Podría ganar el concurso de disfraces Voy a... Tomarme una foto con mi celular ¡Ah! ¿Espinosaurio? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás muy lejos de tu lugar! ¡Port Ranger Soy! ¡Este diente da muy, muy mala suerte! ¡Hay que ir enterrando todos juntos ahora! Déjame adivinar Te tomaste una selfie con él, ¿no? Sí Está bien Vamos para allá Nos vemos en la valla del T-Rex Al menos la de los herbívoros se activó Y eso detendrá a la estampida ¡No me estorbes! ¡Con permiso! Dame esto, cavernícola Me lo llevaré ¿Olivia? Oye ¿Cómo supiste, Dino Gadget Nerd Ranger? Aguarda ¿Estás vestida como el Dino Maestro? Sí Mi héroe favorito Ustedes tontos Park Rangers Creían que este diente era de mala suerte Cuando en realidad era yo quien hizo todo esto Yo asusté a los dinosaurios para que huyeran Yo jaqueé sus celulares para que se volvieran locos Jaqueé la valla y escondí los dulces ¿Te queda claro? ¿Hiciste qué? Entonces, esa leyenda Solo hice mucha magia Oh, gracias al cielo Me lleva Me quedaré con este diente de dinosaurio para exponer su parque Incluso tengo fotos Espera, ¿qué haces? No, no, no Mi celular, mis fotos, mis pruebas Ja, creo que no habrá más fotos Este colmillo es de mala suerte Ah, sí Las cercas volvieron Todo el mundo de vuelta al campamento base Olivia, ven con nosotros Hablando, ¿no? ¡Ah, está bien! ¡Espéreme! ¡Ah, sí! ¡Las rejas están activadas! Se acabó la mala suerte Oye, Dino Gadget ¿Quieres participar en nuestro concurso de disfraces? ¿En serio? Es decir Ni los sueñes Esas cosas son para bebés Qué raro es esto Nunca me habían invitado a algo así Ah, está bien, está bien Les prometo que no hackearé nada más Pero solo por hoy Trato ¡Ay! Claro ¿Dónde estaba? Disculpen Bitácora de la misión 6-11 Nunca pruebes una teoría sobre la mala suerte Especialmente en Halloween Ok, es hora del concurso de disfraces Todos en fila Por este lado Rápido Aquí vamos, aquí vamos En fila Tú ahí, tú ahí, tú ahí El disfraz más creativo Es para Park Ranger Asher ¡Cool! Y el disfraz más divertido Es para Park Ranger Darren Pero mi disfraz debe asustar No es divertido Ah, qué importa Dame el premio Y el disfraz más terrorífico Es para ¡Eolivia! ¡El más aterrador! ¡Sí! Es mi categoría favorita Ok, listos todos para una foto Un minuto Mi foto del diente desapareció La mía también Esto no es normal Ah Comamos algunos dulces y que este día nunca pasó ¡Hecho! Ok Creo que no podré dormir esta noche Erase una vez En el viejo oeste Existía un banquero que robaba bancos Acabo de visitar el banco local Yo tuve todo esto Lo pondré en la caja Y lo voy a enterrar Para regresar después por él Nadie va a encontrar a este chiquitín ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sombrero! Solo me quedé llorando Ah, no sabemos dónde está ese tesoro ¿Qué es eso? Un detector de metales Espera ¿Crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? ¡Sí! Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar Entonces, ya es hora Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí Entonces, aquí está el Dino Nator Vamos a subirnos E iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales ¡Sí, vamos! Pongamos esto atrás Listo Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está Ponemos la llave ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché ¿Qué fue eso? No lo sé Es un Dino Fosaurus ¡Qué horror! No sé qué hace ese Dino Fosaurus aquí ¿Qué haremos? Ok Pase lo que pase No hables No estornudes No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré Es importante Que no hagamos ruido Necesitamos un plan Hay que irnos Sí Pero el problema con eso Es que si arrancamos Y ese Dino Fosaurus Ve que nos movemos Para escupir ese ácido sobre nosotros Y me caerá ¡Ay, sí! No quiero Es como en la película No es bueno Piensa Piensa Ah, ya sé Ya sé qué hacer En la guantera Hay una bengala Sácala con mucho cuidado Elby No hagas ruido Elby ¿Quieres que me tiene de verano? ¡Shh! Por favor Por favor Cállate Estoy callado Por favor Ok Está tranquilo Por favor Hay que seguir en silencio Ok Muy bien Ya tengo la bengala de humo Y la voy a tirar al suelo Habrá mucho humo Y no haberá nada Y el Dino Fosaurus No nos verá al irnos Muy bien Ok Voy a prenderla Tú ponte el cinturón Abriéntale rápido Esperaré a que se forme la nube de humo Ahora sí Ahí está Mira Está distraído ¡Sargamos de aquí! Ay, no lo encendí ¡Ahora! ¡Ahora! Vamos a toda velocidad Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora El humo sigue ahí ¡Sí! ¡Yujú! ¡Adiós, Tilotosaurus! ¡Sí! ¡Sí! Ni siquiera viste que nos fuimos Ok, Ranger Elby ¿Estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elby Tú dime cuando creas que llegamos Espera Para aquí Este es el lugar Ok ¿Este es el lugar? Sí, es aquí ¿Está bien? Si tú lo dices Activaré esto Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí Pues vamos a ver ¿Por qué hacemos así, eh? Porque nos da estilo Por eso lo hacemos Ah, claro, entiendo Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia Perfecto No creo que vayamos a encontrar nada con eso Por supuesto que sí Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre como monedas o metal Yo sé que el detector lo va a localizar Sí, tienes razón Para eso son estas cosas, Aaron A veces creo que sabes más que yo No creo que encuentres ningún ¡Ay, no, 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 no! Sobre mí, no Sigue por allá ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del T-Rex Es cierto Estamos entrando a territorio prohibido ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo Si es así, entonces vamos Ok El B, hay que estar alertas Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque Por supuesto Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda, por ahí ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento Como digas Tú y tus presentimientos ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron Eso sonó muy lejos ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente Tú lo sabes Date prisa porque si no Ok Estamos en peligro Y estoy seguro Que no hay nada aquí Mejor regresemos al centro de control Ok ¿El B, escuchaste? ¿Encontraste algo? Sí, lo hice ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti Parece que hay algo ahí Estoy seguro ¿Qué hacemos ahora? Lo desenterramos Excelente Comenzaré a acabar aquí Muy bien Yo lo haré con la pala Sí, hay que usarlo Será cansado Aquí voy No creo que haya nada aquí, Elby Tiene que haber Tú conoces la historia Sí, la conozco Pero no estoy seguro de eso Quizás sonó en falso Y eso fue todo Oye, escuché algo ¿En serio? Oye, tienes razón Te lo dije Desintiérralo Creo que le di algo Rápido Yo quiero, lo quiero Tienes que cavar Muy bien Está bien Hazlo así Rápido, ayúdame Muy bien No, espera Tengo que quitar más tierra Espera Sí Yo lo haré con la pala Creo que es un cofre Sí, eso parece Hay que sacarlo de ahí ¡Ahí está! Es ese Sí, lo tenemos El tesoro del vaquero a saltar Así es Ya que no tenemos llave, rompe el candado Oye, lo hiciste bien, Elby Sí Mira Es todo su botín El tesoro Veamos qué hay ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! Es el tesoro, entonces Es este Creo Oye, es una verdadera pistola del viejo oeste Sí Como ves, es más antigua Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa Sí ¿Qué más hay aquí? ¡Uh, es un paliacate! Sí, es un paliacate ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo oeste Oye, Elby, yo no haría eso Pesta Si lo quieres conservar, hay que lamarlo Mejor veamos qué más hay aquí Mira qué más hay en el cofre ¡Dinero! ¡Es un botín! Sí Encontraste el botín robado del banco Así es Mira, creo que hay más No se caiga, guárdalas, guárdalas Hay algo más abajo ¿Qué será esto? Mira Parece que es un mapa ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre El que decías Por eso nunca encontró el tesoro Bueno, este tipo no era un genio ¡Qué tonto! No creo que haya ido a la universidad Espera, hay algo más aquí Mira, es una fotografía antigua del viejo oeste Parece que ese es el vaquero Oye, espera, creo que... Sí Lo conocemos, ¿no crees? No estoy seguro No, no creo Es una vieja fotografía ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas ¡Me encanta! Sí, a mí también ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este Y le pones algunas cosas de tu época adentro Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en cincuenta o cien años Y entonces sabrán cómo era la vida cincuenta o cien años antes ¿Está claro? ¡Ah, sí! ¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí ¡Sí! Me parece bien Aunque espera El problema es que solo tenemos sus cosas Es verdad ¿Qué? Mira esto ¿Qué pasa? ¡Oh, qué es eso! Oye, Elby ¿Por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, eh? Por si acaso ¿Qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del mundo jurásico y unos minidinos Sí Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos Es cierto Son cajas grandes, no cabrán Pero eso sí Pero tendrás que abrirlos Ok ¿Los piensas abrir? Sí Entonces sácalos ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimolog en nuestra cápsula del tiempo? Sí ¿Crees que funcione? Claro Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto Ya sé ¿Qué tienes ahí? ¡Tu gorra! Mi gorra Pero es tu gorra de Ranger No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta Entonces guárdala Y esto Oye, es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers Sí Ya quedó lista Ya está Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo T-Rex Viene directo hacia nosotros Tenemos que irnos ¿Qué hacemos? Nos va a comer Yo te cubro Está bien Tú termina de enterrarla Yo lo voy a enterrar rápido 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 Ya está Aaron, mueve tus manitos Rápido, rápido Rápido, Aaron, rápido Ya va, ya Ya quedó Ya, 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 ya Ya T-Rex No te acerques Nadie encontrará esto en 100 años Policía está enterrado ¡Vámonos! ¡Corre!